Y a bailar mi linda gente tunantera, arriba los tunanteros. Eso sí. Y cómo baila la familia tunantera. Vamos ahí. Unazo entre sí, otra mitad más. Así, así. Vamos a cantar este moema musical que lleva por título, Cauta. Con mucho cariño para toda mi linda gente de Cauta. Cauta de dulzura, ritmos lindos de mi baile, que yo quiero. Cauta de dulzura, ritmos lindos de mi baile. Que yo quiero. Que nací con mi sueño. Alegría en mi corazón. Que nací con mi sueño. Alegría en mi corazón. Y en la noche le damos con mucho cariño a la primera de la ciudad. Muy bonita del Perú. Cauta. 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 crack. Pecita un entero de corazón. Vamos ahí. Seguimos bailando, seguimos gozando. ¿Pero dónde están las chicas solteritas? arriba la manito las solteras han venido o no han venido las chicas solteritas en esta noche tan especial no hay solteras qué pasó con las chicas y dónde están los chicos solteros arriba los solteritos puros sacos largos han venido yo no nací para Max no había nacido para mí es un tema de mi segunda tradición que lo voy a dedicar con mucho cariño a todas mis lindas gentes de la tienda y yo no nací para amar la vida en el fin no bailar y yo no nací para vivir olvidar en este mundo y yo no nací para amar la vida en el fin no bailar y yo no nací para amar y yo no nací para amar una vez más y yo no nací para amar 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 ¡Vamos, maestros de la orquesta! ¡Y arriba la rica rubia! ¡Arriba la espumante! ¡Sala en salón! Yo quiero poder también Y arriba la espumante ¡Ay, Dios mío! 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 Y, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío!